En algunas ocasiones me han hecho tanto daño Personas que me dejaron marcado por años Sería mentira decir que esto no me aflige Yo solo quiero estar bien sin nada que me dañe Como podría estar bien sin ser parte de ellos Seguir con mis planes, seguir con mis sueños Dejar atrás mis vicios, mis prejuicios, mis miedos Será un comienzo difícil desprenderme de esto Toda mi vida ha sido una pelea contra mi Solamente con las ganas de querer salir de aquí Desde los seis años con rasgos de mis antropos Quiero poder decir que el odio casi me mató ¿Qué podés decirme tú? Que me afecte escondido en el fondo Atrapado en mi mente Atrapado por mis defectos y mis complejos Pidiendo gritos que se conviertan en virtudes Ven por favor dime ¿Dónde estás? Me dejaste con un millón de agujas clavadas Todo este tiempo esperando Ha sido en vano Libérame de las cadenas que me tienen atrapado No necesito a alguien por quien morirse Esa persona no tiene sentido por vivir Estoy cansado de personas, cabeza hueca Sin esperanza, motivos con sueños que perezcan Mejor que muchos sin tener una canción Escribiendo como todo sin ser parte del montón Las hojas manchadas por las letras de mi corazón Son solo gotas de lágrimas que el viento se llevó Escribiéndole a una persona que no le importa Que esté partiendo mi alma en cada prosa Nos conocimos cada parte de nuestro cuerpo Sin darnos cuenta lo que en verdad está aquí adentro No sé quién soy, ojalá no haya escrito esta canción Porque no me gusta que vean mi interior Soy más de lo que puedo mostrar Soy más de lo que puedes mirar No sé quién soy, ojalá no haya escrito esta canción Porque no me gusta que vean mi interior Soy más de lo que puedo mostrar Soy más de lo que puedes mirar Quizás o solo un loco, o solo un poco Vamos intenta ver qué hay dentro de mis ojos Que hace tiempo perdieron el brillo por buscarlo en otros Que he probado tantos labios en ausencia de los tuyos Sin ser de la calle he vivido la cruceza que hay en ella He visto hermanos ahogándose con la botella He visto hermanos inyectándose mierda en las venas El mundo es cruel, si te descuidas no dejarás huella El dualismo de ser rapero Unos lo matan por mover a su pueblo Y otros por llevar el camino por los suelos Si me pides que le bece a un dios que no creo No creo en la solución por parte de una creación De un mundo regido por el androcentrismo Ninguna deidad gobierna mi corazón Si me equivoco, pues me pierdo el paraíso Respeto todo aquel que su vida da por la religión Tengo a mis padres, fieles a Dios Pero yo no creo en él ¿Qué puedo hacer yo? Prefiero enfocarme en cómo hacer un día mejor Y estoy aquí en mi propio hoyo Con los dedos jodidos por no poder escalar Así que decidí hacerlo profundo Esperando que así Me puedan encontrar No sé quién soy, ojalá no haya escrito esta canción Porque no me gusta que vean mi interior Soy más de lo que puedo mostrar Soy más de lo que puedes mirar No sé quién soy, ojalá no haya escrito esta canción Porque no me gusta que vean mi interior Soy más de lo que puedo mostrar Soy más de lo que puedes mirar No sé quién soy, ojalá no haya escrito esta canción